muy buenas gente que tal estáis bienvenidos un día más a vuestro canal de revistas favoritos perdonad si el ángulo de la cámara no está muy correcto pero es que yo utilizo una app para ver lo que tengo delante de la cámara porque no es de estas pantallitas reversibles y me está fallando la conexión y no sé por qué pero bueno si intentaré averiguarlo y tal la cuestión es que bueno pues no sé si se verá muy para allá se verá muy para allá pero más o menos le he centrado como siempre eso espero no pero que me disculpéis por este por esta cosa vale bien entonces hoy volvemos con la colección héroes y villanos dc con el volumen 65 que quedan poquitos para terminar la colección con un volumen que es una miniserie que también se agradece que hayan miniseries y digan bueno pues ya está aquí y hasta aquí se ha acabado vale guay es una miniserie que está bastante guay el motivo del villano cuatro son villanos pero el motivo del villano que se enfrenta contra los otros villanos me parece estúpido ya desgastadísimo ya total que dices o sea ya cambiar de termita ya que si es del año 2006 y 2007 pero ya empezamos ya a cansar a mí ya empezar a cansar estos motivos y se trata de los seis siniestros no perdón los seis siniestros siempre la cago de los seis secretos perdón vale que aquí tenéis al doctor psycho en la portada como podéis ver pues es bastante finito tampoco es una bestialidad enorme y por detrás pues ya lo estáis viendo vale no sé si lo veréis bien pero cuando os enseñe cómo es el cómic pues ya lo veréis mejor vale entonces a estos seis secretos ya los conocimos en antes cómics no y por ejemplo aquí el equipo lo conforman porque este deserta y también deserta otra pava vale aquí tenemos como los seis secretos pues tenemos a knockout que es de apocólips tenemos a la hija de vandal savage que se llama scandal tenemos de hecho tenemos a cat man se llama cat man joven hombre lo tenemos a ragdoll que me da un poco de grimilla y luego tendremos como nueva incorporación al sombrero loco que éste tiene un final que tiene tela que no lo voy a desvelar por supuesto pero ostia me ha dejado hostia que giri yo no pero bueno con bandas de malos es no me parece correcto no que hagan este tipo de cosas no pero bien empezamos fuerte vale con este cómic eso sí como siempre habrá un poquito de spoilers no voy a centrar como siempre lo hago no pero si no queréis enterados de estos spoilers pues no veáis el vídeo pero si ya habéis leído el cómic pues dejadme en comentarios que os ha parecido no a mí me ha gustado me ha gustado bastante tiene un dibujo muy chulo un color también guay lo que pasa que el motivo del villano que todos son villanos pero el motivo del villano aquí es bastante ridículo ya desgastadito creo que ya lo he dicho pero lo vuelvo a repetir así se coge mejor y bueno empezamos en corea en un campo de concentración y si digo en un campo de concentración ya sabréis a lo que me quiero referir que no es la corea de los cap hoppers y todo esto que yo pienso ostia como han tenido los huevos de dibujar una cosa así sabiendo que este señor bueno ya me entendéis no pues eso empieza en un campo de concentración ahí hay pues todo coreanos ahí pues malvados disparando haciendo carnicerías y tal y hay uno con la cara tapada que dices quién coño será este tío aquí que no será bueno se lo van a cargar y tal los tíos riéndose tiene un traductor también ahí del campo de concentración que está que va a palmar también que lleva ahora no te explica que lleva tres generaciones lo que han jodido tres generaciones bueno lo que ya se sabe de corea del norte no entonces está allí el tío que se van a punto de matar lo que pasa que no lo van a conseguir porque ese estaba ahí expresamente y es de hecho entonces aparecen en el momento en que se lo quieren cargar y tal aparecen los seis secretos no y hace una escabechina total es muy divertida el objetivo de de hecho era el tío que tenía delante básicamente entonces cuando hacen esta misión cada uno se va por su lado y bueno son atacados por diferentes personajes y bueno ha de hecho por ejemplo lo atacan cuando está con su familia y esto pues le jode bastante no pero consigue salir luego atacan a knockout y a escándal que son pareja a knockout la dejan bastante jodidilla lo que pasa que como es de apocólips pues se recupera pronto vale y a ragdoll también lo atacan pero consigue sobrevivir entonces al único que no atacan es a cat man por un motivo que ahora desvelare en esto que vamos avanzando con la historia que se han vuelto a juntar y diciendo quién coño se está atacando vemos que el escándalo tiene como una serie de pesadillas recurrentes y estas pesadillas son con su padre banda que le dice que quiere tener un heredero y como es que es muy egoísta es muy chungo y como ella es la única hija que ha tenido porque ha tenido miles ya sabemos que es de los años cataplus este tío como tiene miles pero es la única que le recuerda a la única mujer que ha amado pero porque sea su hija no sino porque es la única hija que le recuerda a su mujer pues quiere que el linaje continúe y le exige tener un hijo claro esto piensa en el principio que son pesadillas pero no es el dándole cera la cuestión es que para tener que buscar a otro miembro porque necesitan a otro miembro no iban a buscar al sombrero loco que mira tú yo no sé en otros cómics pero en este me ha causado una tiricia una rabia este personaje o no os lo podéis llegar ni a imaginar pero es que es muy heavy muy heavy el motor de esto pues es esto no que vandal quiere una un nieto mejor dicho porque si le sale manieta pues no quiere quiere un nieto y no ha atacado a katman porque él ve que es un tío fuerte con buenos genes y tal que un tío guapo potente y quiere que su hija y este bueno claro y aquí ya cuando explota todo pues fatal no y bueno pues lo que quiere él es separar a toda esta gente de su hija no que al final lo consigue por varias tretas que estén enterita que esto dejaré que lo veáis vosotros vale y bueno al final el desenlace pues me ha gustado pero me ha gustado más lo que ocurre con el sombrero loco que me ha dejado tieso pero totalmente ya os digo es una aventurita de pasada que está bastante bien pero tampoco es aquello que digas hostias para tirar cohetes aparece la patrulla condenada que eso me ha gustado bastante porque apenas he leído algo de estos personajes muy muy poquito y que aparezcan en un cómic pues ya me parece bien no tampoco es estelar lo que pasa pero bueno hay una peleita que está bien vale y de esos estados de cómic de peleitas de discusiones de puterío de humor negro y de chorradas en definitiva y bueno esto es este cómic así que bueno para pasar el rato está muy bien yo ya me despido si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros y nos veremos en el próximo hasta luego